Si por azar, en el puente del mar, se cruza el viento traicionero con atención a tu sombrero. Si por azar, en el puente del mar, se cruza el viento pícaro a tu falda con atención. Grita la gente, maldito, sea este viento furibundo que destroza muros y levanta los vestidos. Buena gente, os aseguro, al viento le importa un pito vuestros gritos piracundos y nos extraña. Si por azar, en el puente del mar, se cruza el viento traicionero con atención a tu sombrero. Si por azar, en el puente del mar, se cruza el viento pícaro a tu falda con atención. Si te pones a observar, un superficial parece atacar por igual a todo el mundo. Más un examen profundo muestra que él suene bromar a los que se quejan, a esos jóvenes especiales. Si por azar, en el puente del mar, se cruza el viento traicionero con atención a tu sombrero. Si por azar, en el puente del mar, se cruza el viento pícaro a tu falda con atención. Si por azar, en el puente del mar, se cruza el viento traicionero con atención a tu sombrero. Si por azar, en el puente del mar, se cruza el viento traicionero con atención a tu sombrero. Si por azar, en el puente del mar, se cruza el viento pícaro a tu falda con atención. ¡Suscríbete al canal de compaño! ¡Gracias!